El platino de Knockout City fue bonito mientras duró. Este juego multijugador desarrollado por Belan Studios llegó en mayo de 2021. El estilo artístico, la música, los mapas y la personalización eran increíbles, pero sin duda lo mejor era su jugabilidad. Además de ser original y divertida, tenía un skill ceiling muy alto con una curva de aprendizaje justa y reconfortante. Su platino fueron 40 horas de un grindeo bestial. Los trofeos más pesados se conseguían simplemente echándole horas, pero había algunos demasiado demandantes, como el de conseguir mil asistencias o el de completar 100 contratos. La mayoría de trofeos pedían cosas específicas y el más complicado que recuerdo era no puedes pasar. Por supuesto era más fácil si jugabas con amigos, aunque yo me saqué todos los trofeos jugando solo y no tuve ningún problema. Por desgracia, el pasado 6 de junio, Knockout City cerró los servidores debido al efecto de la inflación, pero aún hay esperanza, ya que Guja Bala, el cofundador del estudio, ha dicho que le gustaría recuperar el concepto del juego en un futuro para crear una secuela. Es una pena que haya acabado así y ojalá hubieses podido jugarlo.